Vamos a ver Vamos a presentar la preparación de harina para churros A ver, en este instante Tenemos aquí la harina que vamos a preparar Vamos a agregar agua Y batir solamente A la harina le vamos a agregar agua hirviendo Como se muestra aquí Y vamos a batir por un minuto a velocidad baja Esto con la finalidad de liberar vapor El vapor que se va a concentrar ahí Después del minuto Vamos a seguir batiendo A velocidad media Para buscar la consistencia de la harina para preparar los churros Y ya podemos ver Como va soltando el vapor Y lo vemos que es a velocidad lenta Mientras esto sucede Vamos a ver los ingredientes Harina preparada para churros Agua que ya le agregamos Con su medición La agua se puede pesar O se puede medir Cualquiera de las dos opciones es válida para esto Seguimos a velocidad media para la harina Pueden ver ustedes Y sacamos Y está listo Vamos a Sacar a la batidora para que vean la consistencia De aquí pasaremos A preparar Los churros En su extrusor Y posteriormente los presentaremos Con su acabado final Bien, esta es la solución Bueno, este es un extrusor Para churros con capacidad de 6 kilos Actualmente Trae una boquilla En este momento hay una boquilla para Churro relleno El cual vamos a Elaborar en estos momentos Vaciamos el extrusor la masa ya preparada Y de aquí pasaremos A la máquina De la extrusión Que cuenta el carrito A ver, a ver Este es nuestro carro El cual fabricamos para Elaborar de churros Introducimos el extrusor Vamos a trabajar Hasta que Empezamos a recibir El churro Tiene su Escurridor Para churros Y El área es para Vamos a ver La cantidad de preparada Escoja para El tamaño del depósito Aquí viene La cantidad de churros A 20 centímetros Ustedes van El hoyo Para el relleno Queda perfecto Ustedes ven Sin ningún esfuerzo Tenemos que estuvo El tamaño del churro Como ustedes lo deciden En función De la distancia que le dejen caer Ponen aquí una base Más corta Más grande Más gruesa El churro quedará más corto Al momento de cortar Vean ustedes El churro perfecto Y ahorita aquí es lo bueno Vamos a ver Vamos a pasar Vamos a pasar A la área De Bajamos Azúcar con canela Al gusto Este va de comer Este va de comer Vamos a ver Al gusto